prensa francesa nos entrevistaron estuvo cabrón o sea el hecho de que no sé si dice el show una mierda pero si es increíble yo que tuve la oportunidad de ir como turista dos o tres años atrás ver la torre eiffel y pues obviamente cagarte para dentro porque es algo espectacular y ya regresar dos años después o tres creo que fue dos y dar show que te meten por la parte de atrás ver así tu letrero de la cotorriza la gente formándose para entrar a la torre efe el camerino no sabemos que existía un camerino así si hay un cuartito chiquito que dice camerín y ya sabemos que existe existe un camerino adentro de la torre y es como es un lugar especial de shows no es un restaurante es un salón es como hecho inicialmente para proyectar cosas o dar clases no se veía como así o sea es que lo hacen de repente lo hacen de repente sobre todo como la renta es muy cara para lo que más lo usan es para galas como de que ya sabes no pues vamos a hacer este la gala de premios o una subasta la que van muchos millonarios y echan el cóctel y esto y el otro la verdad es que sí o sea no no hay manera como show a menos de que estés cobrando en mil dólares el boleto para todos no hay manera de costearlo no fue hagamos la hazaña sí o sea si la oportunidad llegó de dar un show en una en una maravilla del mundo si no de pendejos decimos que sí aunque nos cueste pero o sea hay que hacerlo hay un nuevo a un momento antes o después que repetirse saber punto de tienes cada uno